Vale, creo que aquí fue donde nos quedamos, pasó algo muy chistoso Pasó algo muy chistoso, para mí no fue chistoso, pero seguramente para algunos sí Y es que el capítulo pasado, bueno no capítulo pasado, la semana pasada yo grabé dos capítulos De este juego, que es como lo normal ¿No botones que iba? Ah, eso lo aseguro Pero no se grabó, no se grabó nada Entonces, como el juego se jugó automáticamente, tuve que... Tuve que... ¿Cómo decirlo? Tuve que jugar todo el juego de nuevo desde el principio ¿Con qué botón golpeo? Con este Tuve que volar a mi partida y volver a empezar desde el principio Y lo hice la semana pasada, no fue muy bonito Pero de hecho, esa vez que repetí todo Que ya repetí todo Realmente no creo que acá haya repetido todo Porque... Ustedes no lo viven, pero en la pantalla del título tengo como... Una hora menos de lo que tenía originalmente Entonces, claramente... O algo no hice O, como ya sabía el camino, lo hice todo más rápido Entonces, en los siguientes dos capítulos Este capítulo y el siguiente Van a venir cosas que yo ya sé Que yo ya jugué, así que... Pues no hay tanta complicación De hecho, esta vez La realidad es completamente diferente Me falta... Pueden notar que me falta... Me falta vida Me falta... No sé Poder mágico, tal vez, también Y es que esta vez me fui por comprar primero todo lo de abajo Esto de aquí Y ya no he comprado nada de esto Yo lo voy a comprar Eso Es con la roja Y ya Eso capítulos Pues van a ser de eso Voy a estar Constantemente Haciendo cosas que ya sé Así que es menos complicado Por obvias razones Y también Me van a salir poderes que ya conozco Que ya sé cómo usar También los jefes Es que creo que me enfrenté a dos También me va a ser más fácil Aunque bueno Más fácil solamente va a ser uno realmente Porque el otro Era fácil de por sí Recuerdo que no puse por aquí Por error mío Y tuve que volver También el capítulo pasado Me molesté mucho con el juego Por ciertas cosas Que ya me parecían también hechas Intentaré no molestarme ahora Pero Me sigue pareciendo mal ¿Qué cosa en específico? Me molesta que Los enemigos tengan escudo Sobre todo Que tantos enemigos tengan escudo O sea Que un par tengan el escudo Lo entiendo Que los jefes tengan el escudo O que enemigos complicados tengan el escudo Lo entiendo Pero que ya luego llega un punto De que todos tienen escudo Es como Complicado Sobre todo También lo que más odio Es el golpe este especial El El Cabezazo Que te rompe el flujo Lo tienes que detenerte Si no Haces otro golpe Creo que cada uno Creo que cada uno es bloqueado Así que realmente no puedo hacer Pero bueno Igual está ahí No sé dónde estoy La verdad es que eso no lo recuerdo No, no recuerdo esto Creo que esto sí no lo hice Ah, vale Siempre es malo No, ok Ya vi cómo es ese No, ok No, ok No sé si es el primer salto Si, este no lo hice en su momento No lo vi Yo también decidí que no iba a sacar el juego al 100% O por lo menos lo haría por mi cuenta Porque me llegó a aburrir Y de hecho por eso Ahora que está Que le volví a hacer la partida Hubo cosas que todavía no hice Porque dije Ah, lo hago después Cuando ya tenga todo Porque qué flojera Luego volver Esto sí me acuerdo Para que vean Esta parte sí me acuerdo ¿Qué cosa va a sacar? Por favor Por favor Por favor Ha Ra Ra Seguro Mirage Y No Vamos 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 Otra cosa es la que me molestaron fueron esos como picos No, no son picos como tal Esas como, bueno sí, esos picos ahí Porque te matan, es muerte instantánea Y me molesta porque es muerte instantánea si nunca ha sido muerte instantánea Siempre ha sido el Por ejemplo, el líquido verde no es muerte Es que lo hiciste mal Tienes que hubiera sido todo Pero no te matamos Sino que directamente te ponemos en el último punto O sea, te regresamos, vaya En cambio esto no, esto es muerte, muerte Espero no morir ninguna vez Ahí todavía no se puede Necesitamos primero el poder El poder nuevo Aquí no me voy también de hecho Un par de veces me muere Vale, vale Ahora Ahí está Cuál es la diferencia entre muerte así y la otra Pues que me regresan a la pantalla anterior Al último punto guardado Y es como tonto Que les costaba regresarme de nuevo hasta aquí arriba, ¿no? Por ejemplo Como hacen con el líquido verde Que si el líquido verde te toca No te mueres Sino que te dices Dicen que lo hiciste mal Y tienes que volver a hacerlo desde el último punto En el que estuviste Contraste con el suelo Entonces me parece mucho mejor En términos de videojuego Pero bueno De diseño mejor dicho De diseño Bueno, ahí está aquí en cosas Ah, claro Y si te mueres Eso también lo descubrí Lo descubrí recientemente Creo que no sé cómo hacer esto Ya descubrí cómo hacerlo Si te mueres Lo que conseguiste Ya no cuenta Como que lo hayas conseguido También este nivel me molestó Porque su hueste no se puede esquivar ¿Ven? Por eso lo sé si no mal También puede ser Pero lo que más me molesta Es que los enemigos Puedan esquivarme En el aire Bueno, no esquivarme O sea, porque esquivar está bien Que lo puedan hacer Eso me parece perfecto Que esquiven Me molesta que puedan esquivar Cuando estoy haciendo un combo O sea, si todavía están dentro de un combo No deberían poder esquivarme Porque yo no puedo hacerlo O igual que sí Pero no me quedo ¿Se puede? No lo tengo Pero no es que 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 no me es que no 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 es que no. No se puede ir por ninguno de los dos lados, porque están las cosas azules, si no me recuerdo. El problema es que ir por acá va a conseguir poder, poder azul, y ya luego sí que ir por allá. Vale. 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 Tiene el nuevo poder, el poder azul, que es como un puñetazo, como un gancho más bien, no, el gancho es hacia abajo, como un, no sé, otra cosa. Y ahora ya te muestran en el nuevo tutorial, mínimo, muy pequeño, de enemigo con barrera azul, que obviamente hay que romper con la barrera azul, con el golpe azul mejor, de hecho. A ver si hay que bajar, 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 y si puedo avanzar por aquí, no me acuerdo por cuál te voy a avanzar, pero después es que es por aquí. Error mío. Error mío, pero igual me molesto. Esto se lo hice en su momento, entonces no me acuerdo. No, esto no lo hice porque no supe cómo hacerlo. Esto, esto de verdad no lo puedo atrapar, entonces siempre que me caiga me voy a caer de verdad. Supuse que todavía no se puede hacer por esto, igual si se puede, pero no sé cómo hacerlo. Esto es que no llegue de normal. Yo supongo se puede seguir por acá. ¡Suscríbete! 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 El otro poder se consigue después ¡Ah! Se me olvidó ¡Suscríbete! 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 Vale, ya hemos llegado allá. Vale, ya hemos llegado. Vale, ya hemos llegado. Vale, ya hemos llegado. Vale, ya hemos llegado. Vale. 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 ah ha voy a probar algo no, no funciona vale, estamos en el principio voy a volver a explorar pero como digo no lo voy a explorar ya lo haré al final cuando tengo todas las habilidades, me falta la morada por ejemplo queda así, no se como se consigue todavía, aún no la he visto tengo que ir, ah si ya me acuerdo creo que aquí es donde tengo que bajar ¿no? quien sabe no, no voy a explorar contra esos bichos sí sí todo Voy a bajar por ahí Hola Por cierto borré mi partida Pero las monedas de plata Se conservaron Eso me veo por qué Así que tengo como el doble Es que debería tener Ahora yo lo voy a arriba Pero esto no me lo hice en su momento Otra vez sí De hecho creo que así fue como salí de aquí No No sé entonces como por así no son haberlo hecho Pues no me acuerdo No me suena haberlo hecho Pero bueno que bueno que lo hice supongo Ay yo veo como va a pasar eso Si que lo hice No me suena haberlo hecho No me suena haberlo hecho Ya estuve en la salida. Ya estuve en la salida. A ver, estos ya se pueden volver. No la pude pegar. Vamos a seguir por aquí. Para salir ya de este lugar. Y vamos a dejarlo aquí. Eso fue todo por hoy. Y nos vemos la semana que viene con más de Guacamili. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!